Este es el comentario ganador del video anterior, ahora dejen en los comentarios remedios caseros para la diarrea. No es que yo tenga. Hola amigos del internet, el día de hoy le vamos a estar dando un vistazo a personajes que han utilizado el guantelete del infinito con todas las gemas en él. Recuerden que habrá spoilers para algunos cómics y como siempre, empecemos. Número 16 tenemos al clásico villano que ha utilizado el guantelete, Thanos. Thanos fue introducido al mismo tiempo que las 6 gemas del infinito en Thanos Quest en 1990 por Jim Starding y Ron Lim. Después de ser resucitado, el titán loco se enamora de la muerte, como ya todos conocemos la historia, y decide juntar las gemas y el guantelete para destruir el universo. Sin embargo, la muerte lo rechaza ya que se siente menos que él porque Thanos ahora es omnipotente y básicamente un dios, y a la muerte no le gusta ser la que tiene menos poder en la relación, así como tu último noviazgo. Entonces, Thanos se enfurece y decide destruir la vida en la mitad del universo. Esto nos lleva a nuestro siguiente personaje que es Nebula. Las acciones de Thanos nos llevan a la historia de Infinity Gauntlet. Aquí, luego de que el titán se vuelve un ser omnipotente y deja su cuerpo, Nebula, que estaba siendo contenida como una esclava en eterno sufrimiento, ve la oportunidad y toma el guantelete del cuerpo de Thanos. Entonces, en Infinity Gauntlet número 5 de 1991, la esencia de Thanos es derrotada por las entidades cósmicas de Marvel, mientras su cuerpo es derrotado por Nebula utilizando el guantelete. Nebula, al obtener este poder, lo único que hace es reconstruir el universo que había destruido Thanos, ya que aunque es una villana, le interesaba más solo hacer enojar a su abuelo. Luego de esto, Doctor Strange y Adam Warlock llegaron a la escena para derrotar a Nebula, lo que nos lleva a nuestro siguiente personaje que es Adam Warlock. Warlock logró tomar las gemas con el guantelete y logró deshacer todo lo que había hecho Thanos y Nebula en el universo anterior. Claro que hacer este tipo de cambios trae consecuencias. Adam Warlock fue confrontado por el tribunal viviente y fue forzado a dejar las gemas en diferentes lugares. En Warlock and Infinity Watch número 2 de 1992 por Jim Starlin y Angela Medina, él toma las gemas con Gamora, Drax, Pip y Moon Dragon para formar un grupo que fuera a dejar las gemas en distintos lugares. Claro que al usar el guantelete, Adam Warlock se separó en dos personajes, de los cuales uno entrará en esta lista. Magus. Cuando Warlock tuvo en su poder el guantelete, decidió separar su mente en dos pedazos para pensar solo con lógica. Esto creó a los personajes de Goddess, la parte buena de él, y a Magus, la parte mala de Warlock. Es como cuando no te decides si hacer dieta o comer puras chucherías. Bueno, Magus utilizó varios cubos cósmicos para derrotar a Eternidad y hacerse con el guantelete del infinito desactivado. Esto sucedió en el cómic de Infinity War número 5 de 1992, y mientras Magus tiene en su poder el guantelete sin poderes, Galactus llega y confronta a Eternidad para que reactive el guantelete del infinito. Cuando esto sucede, Magus obtiene la inmortalidad, pero afortunadamente Thanos había reemplazado la gema de la realidad por una falsa, así que Magus no tiene el control total del guantelete y es encarcelado dentro de la gema del alma. Claro que esto deja a Adam Warlock en coma, por alguna razón, pero luego es resucitado por Eternidad. Número 11. Reed Richards. Luego de la guerra de Kree y Skrull, Iron Man formó el grupo de los Illuminati, un grupo super secreto de superhéroes que se conformaba por Iron Man, Reed Richards, Namor, Profesor X y Black Bolt, y su objetivo es proteger la tierra desde las sombras. En el cómic de New Avengers Illuminati número 2, por Michael Bendis y Brian Reed, Reed Richards decide juntar todo el guantelete del infinito para mantenerlo en secreto en la tierra, así que Richards toma dos de las gemas y logra abrir una ruptura en la realidad para recuperar las otras tres gemas. Cuando tiene el guantelete completo, Reed Richards casi se pierde ante el poder del guantelete, pero es salvado por el Watcher que llega a advertirles que dejen de estar haciendo tonterías, así que deciden que cada miembro de los Illuminati iba a tomar una gema para resguardarla de los villanos que quieran tomarlas todas, lo que nos lleva al número 10, Iron Man. Después de la muerte de Black Bolt, la gema que le correspondía guardar quedó abandonada, ya que nadie más sabía en dónde estaba, así que Hood descubrió dónde se ocultaba esta gema y decidió tomarla para ensamblar el guantelete del infinito. Así que los Vengadores persiguen a Hood mientras ella intenta agarrar todas las gemas. Finalmente tienen una confrontación en Avengers número 12 de 2011. Cuando ven que Hood no quiere rendirse, Iron Man toma el guantelete con todas las gemas y la manda a una prisión. Luego los Illuminatis deciden tener una conversación acerca de que tienen que esconder mejor las gemas y no dejárselas a personas muertas. Como número 9 tenemos al Capitán América. Luego de que Black Panther descubrió una tierra alterna a la nuestra, decidió reportarlo con los Illuminati que ahora se conformaban por un equipo totalmente nuevo que incluía al Capitán América. Este equipo se da cuenta que las dos tierras van a chocar y se van a destruir. Así que eligen a Steve Rogers para que use el guantelete del infinito completamente armado para separar estas tierras. ¡Ey! Estoy hablando, no lo hagas al micrófono. Perdón, es que estoy muy enfermo. En The New Avengers número 3, vemos como el Capitán América empuja las dos tierras para separarlas. Pero tiene tanta fuerza que destruye el guantelete por accidente. Esto significa que si se volvía a repetir esta incursión de los dos planetas, debían destruir la tierra alterna en vez de separarlas. A lo cual el Capitán América dijo, no, 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 no. Así que los Illuminati hicieron lo que todo buen equipo de amigos podría hacer. Lo tomaron por la fuerza y le borraron la mente. Lo cual le da origen a qué pasó ayer 4. Número 8, Black Panther. ¿Recuerdan que les dije que las incursiones de los planetas iban a seguir sucediendo? Pues, sucedieron. Así que Doom y Doctor Strange se aliaron para darse cuenta de que los Beyonders eran los responsables de hacer que los planetas colapsaran. Así que Doom los destruye al robarles sus poderes y crea un nuevo universo de todos los planetas colapsados llamado Battleworld, en donde él era básicamente un dios. Doctor Strange, sin confiar en Doom, escondió una copia del guantelete del infinito con todas las gemas dentro de este planeta. Pero antes de que pudiera usarlo, Doom decidió destruir a Doctor Strange. Así que luego, en el Secret Wars número 6 del 2015, Black Panther y Namor encontraron la isla de Strange en este planeta. Y así lograron encontrar el guantelete del infinito que yacía ahí. Así que T'Challa toma el guantelete y decida enfrentarse a Doom. En Secret Wars número 9 tenemos una batalla de dioses entre el Doctor y el Rey de Wakanda, en la cual Pantera Negra logra salir vencedor y usa el guantelete para viajar al pasado cuando ninguna incursión había sucedido. En este tiempo lograron pararlo y Reed Richards al pegarle mucho a Doctor Doom impide que se vuelva en una super entidad. Número 7, Darkseid. Hablé de esto un poco en un video que hice hace mucho con Pelicomic, pero si no están enterados, en un evento llamado Justice League Slash Avengers del 2003, varias reliquias de los dos universos se dispersaron en su contrario, haciendo que los Avengers y la Liga de la Justicia se tengan que unir para vencer a distintos villanos. Una de las armas que se pierde de Marvel en el universo de DC es el guantelete del infinito, el cual por alguna razón llega a las manos de Darkseid, la cual suena como una combinación totalmente atroz. Pero lo bueno es que se revela que el guantelete del infinito no tiene ningún poder en el universo de DC, así que es básicamente un guante para el frío. Número 6, Lockjaw y los Pet Avengers. Estos técnicamente no usaron el guantelete, pero sí utilizaron todas las gemas en conjunto, porque si lo piensan bien, los animales no tienen manos. En Lockjaw and the Pet Avengers número 4 del 2009, Lockjaw obtiene nuevos poderes que lo hacen super inteligente, y al enterarse de las gemas del infinito, decide juntar un equipo conformado por Frog, la rana con los poderes de Thor, Redwing, Lockheed, Zambu y un gato llamado Bola de Pelo para juntar las 6 gemas. Ellos las logran juntar, pero desafortunadamente Thanos llega para destruirlos. Entonces Frog forja todas las gemas en el collar de Lockjaw, haciéndolo super poderoso. Ellos logran derrotar a Thanos fácilmente, y probablemente también lo humillaron. Si quieren saber más personajes que han derrotado a Thanos, pueden ver este video de aquí arriba. Se lo recomiendo, muy bonito. Ahora tenemos al Ultimate Hulk. En el universo de los Ultimates de Marvel, en realidad hay 8 gemas del infinito y 2 guanteletes. Así que en Ultimate Comics 2.Ultimates número 25 del 2011, S.H.I.E.L.D. tenía en su posesión 5 de estas gemas. Pero cuando Kang llegó a la tierra, liberó a Bruce Banner. Banner, enloquecido por la ira, tomó los 2 guanteletes con las gemas que tenían. Afortunadamente el set de gemas no estaba completo, así que Hulk no poseía todo el poder, y fue derrotado fácilmente por Tony Stark y una nueva armadura. En el 2010 salió una línea de cómics de Avengers y el Infinity Gauntlet, que intentó contar de nuevo la historia de Infinity Gauntlet de una manera más sencilla y más aceptable para los niños. Por ejemplo, Thanos no mata a la mitad del universo, sino que solo la hace desaparecer. Aquí un grupo de héroes de la tierra, conformado por Spider-Man, Wolverine, Miss Marvel y Hulk, van al espacio a pelear contra Thanos. Doctor Doom también llega ahí y logra quitarle el guantelete a Thanos, pero cuando lo tiene en su poder se da cuenta que solo es un Doom Bot, lo cual hace inútil el guantelete del infinito. Spider-Man logra hacerse con él gracias a una telaraña, y cuando lo tiene en sus manos solo desea que nada hubiera pasado, lo cual salva todo el universo. Típica suerte de Pito Parker, ya que nadie más recuerda lo que pasó excepto él. Número 3, Doctor Doom. Hubo un tiempo en el que Doctor Doom trabajaba con los Cuatro Fantásticos y la Future Foundation. Aquí el villano Slash Antihéroe decidió salvar a la tierra de un ataque de los celestiales, y desapareció en Fantastic Four número 14 del 2012, y reapareció en Fantastic Four número 16 del mismo año. Aquí Doom despierta en el consulado de los Ridd, que es donde los Ridd de múltiples dimensiones juzgan a los villanos. Aquí Doom descubre dos guanteletes que le permiten hacer su propio parlamento de Dooms de diferentes dimensiones. Número 2, el Dark Surfer. Esto viene de la serie de televisión llamada The Superhero Squad, en donde contaban historias de los cómics de una manera más infantil, con dibujos regordetes que... Ay, no mucho me gustaba. Aquí el Surfer se vuelve de nuevo el heraldo de Galactus, para encontrarle nuevos planetas para comer. Así que Iron Man le facilita la espada del infinito para que la lleve con él siempre. Sin saberlo, la espada corrompe al Surfer, y lo hace desear tener el guantelete con todas las gemas. Cuando el Dark Surfer regresa a la tierra, traiciona a todos los héroes y los manda a diferentes dimensiones, y agarra la tierra y la tira para que rebote en diferentes planetas. Finalmente los héroes se reúnen y vencen al Dark Surfer. ¿Qué hora es chicos? Es hora de personaje bonus, 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 bonus. Con nuestro bonus tenemos al personaje de Ultron, que no solo utilizó el guantelete con las gemas, sino que robó su poder. Esto lo podemos ver en la serie animada de Avengers Assemble del 2012. Aquí pelean contra Thanos y logran crear un robot llamado Arsenal, que logra quitarle el guantelete, pero luego se revela que es Ultron. Es algo anticlimático, ya que Ultron solo toma el poder de las gemas y deja tirado el guantelete. Sin embargo, tiene el poder de todas combinadas. Número 1, nadie se lo esperaba, nadie lo quería, pero está aquí. El sujeto que pone sus pies en la lechuga de Burger King. En Avengers, la infección de la lechuga número 2, ¡Neeh! Son bromas. El número 1 es todavía más increíble. Y más bizarro, Santa Claus. Al parecer Santa Claus no es solo un personaje ficticio en el mundo de Marvel, sino que también es un superhumano. En Marvel Holiday Spectacular del 2009, Iron Man y los Illuminati deben presentarse con Santa Claus, debido a que sospechan que sus renos son Skrulls, lo cual resulta ser verdad, así que tienen que matar a Rodolfo. Yo sé que suena como que me lo estoy inventando, pero es en serio. Así que Santa Claus les pide prestado como si nada el guantelete del infinito, para poder repartir los regalos en una noche. A lo cual los superhéroes dicen, ¡Claro que sí! Lo cual no fue una buena idea, ya que después de que le dan el guantelete con las gemas, Santa Claus pierde su mente y empieza a atacarlos como que, ¡YEAH! Logran detenerlo gracias a que Namor usa toda su fuerza de Atlante para tirarle una gloriosa bola de nieve a Santa Claus, lo cual hace que los Illuminati recuperen el guantelete y las gemas. Finalmente, Iron Man le da unos renos robot para que pueda repartir los regalos en una noche, lo cual es tonto, ya que ¿por qué no le dio esos renos antes de darle el guantelete del infinito a Santa Claus? Bueno amigos, espero les haya gustado este video, dejen en los comentarios si saben de algún otro personaje que haya utilizado el guantelete con todas las gemas. Soy Luminator360 y nos vemos a la siguiente. Lo bueno es que tengo mi dinero ahorrado, tengo suficiente para comprarme un helado.